¿Qué onda de ambulantes? Hoy quisimos escaparnos a un lugar muy cerca de la Ciudad de México Así que vinimos a descubrir una zona arqueológica Acompáñenos a conocer Teotihuacán Hoy estamos en la zona arqueológica de Teotihuacán Esta zona se ubica aproximadamente a 50 kilómetros de la Ciudad de México Y podrás llegar a través de transporte público o en auto Para llegar por transporte público podrás tomar un autobús de la línea Teotihuacán Desde la terminal del norte de la Ciudad de México Cuyo costo es de 52 pesos el boleto sencillo Y si quieres puedes comprar de una vez tu boleto de regreso por el mismo costo El autobús te dejará justo frente a la entrada de la zona arqueológica Esto en la puerta 1 Aunque también le puedes decir al conductor que te baje en la puerta número 2 O número 3 que es la más cercana a la pirámide de la luna y del sol Para regresar podrás abordar el autobús en la puerta número 1 O de preferencia en la puerta número 2 Ya que aquí pasan más seguido Para que lo tomes en cuenta el primer autobús sale a las 6 de la mañana El último sale a las 9 de la noche Y el trayecto te tomará alrededor de 40 minutos a una hora Dependiendo del estado del tráfico Si vas en auto primero deberás dirigirte por avenida Insurgentes Norte Con rumbo a la autopista México-Pachuca Y a la altura del circuito exterior mexiquense Deberás tomar la desviación hacia la autopista México-Pirámides o Ecatepec-Pirámides Y de ahí solo tendrás que seguir la autopista entre 25 minutos a media hora Y podrás ver las señalizaciones que indican la desviación hacia las pirámides Todo está bien señalado por lo que te será fácil llegar Y pues ya estamos en Teotihuacán Lo primero que vamos a hacer es ir por nuestros boletos a la taquilla Que estos tienen un precio de 85 pesos Pero si tienes credencial de estudiante, maestro o adulto mayor Te saldrá la entrada completamente gratuito Y los domingos es entrada libre para todos los ciudadanos mexicanos Primero Teotihuacán es una zona arqueológica que está gestionada por el INAH Y es junto con la zona arqueológica de Chichen Itza que se ubica en el estado de Yucatán Una de las zonas arqueológicas más visitadas de nuestro país Esta ciudad es conocida como la ciudad de los dioses Y estudios arqueológicos recientes detallan que más que la ciudad de los dioses Su nombre hace referencia a la ciudad del sol A pesar de ser la zona arqueológica más conocida de nuestro país Conocemos muy poco de la cultura teotihuacana Ya que esta ciudad fue abandonada aproximadamente en el siglo VIII Aunque de la etnia original se desconoce su nombre Sus causas de decadencia y su estructura social Existen datos como su etapa de mayor esplendor Que data entre los siglos III y IV Su fundación que fue en el año 500 a.C. aproximadamente Y a lo que se dedicaban sus habitantes Son datos sabidos gracias a los esfuerzos de restauración e investigación arqueológica En el año de 1987 la zona arqueológica de Teotihuacán Fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Y de su arquitectura tal vez las edificaciones que más resaltan Son obviamente la pirámide del sol y la pirámide de la luna La pirámide del sol se comenzó a construir entre el año 1 y el 150 d.C. Y tiene una altura de 63 metros Estaba compuesta originalmente de 260 escalones Que se dividían en 5 partes Cada una con 52 escalones Esto haciendo referencia a las 5 eras o 5 soles Después tenemos a la pirámide de la luna Que estaba dedicada a la diosa Chalchi Tlicue Diosa de la luna Y recientemente los arqueólogos encontraron Que tuvo cerca de 6 renovaciones Y que en cada una se hacía más y más grande Las investigaciones más recientes Al mando del INAH de la Universidad de Arizona Y de la Universidad de Aichi Encontraron restos humanos de aves Animales y piedras preciosas en forma de ofrenda Ahora estamos caminando por la Calzada de los Muertos Que era la avenida principal de la ciudad de Teotihuacán Se dice que tiene aproximadamente 40 metros de ancho Por aproximadamente 4 kilómetros de longitud Aunque esto no es una medida exacta Ya que aún hay zonas que no se han explorado Y se cree que puede ser muchísimo más grande La Calzada de los Muertos culmina en la pirámide de la luna Y está rodeado de edificaciones que cubren a otras de mayor antigüedad A pesar de su tamaño actual Se estima que la zona arqueológica puede ser mucho más grande Debido a que hay zonas que aún no se han explorado Al venir a la zona arqueológica de Teotihuacán También podrás visitar un museo Que está dedicado a esta cultura Y en el que podrás ver diferentes objetos Que se han encontrado en expediciones Y en exploraciones a lo largo de los años Sin duda es una excelente recomendación Si quieres profundizar más en esta cultura Pero eso sí, te recomendamos traer un buen sombrero Agua y bloqueador solar Ya que como puedes ver el sol está muy muy fuerte Y pues sí hay que mantenerse hidratado Y cuidar la piel Sin duda la zona arqueológica de Teotihuacán Es una súper opción Si quieres una escapada rápida cerca de la Ciudad de México No te puedes perder la increíble zona arqueológica Además visitar el museo Y también como dato curioso El pueblo que está justamente al lado de San Juan Teotihuacán Y tiene el nombramiento de pueblo mágico Y si quieren conocer más de este lugar O de otros lugares históricos, pueblos mágicos Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales Además los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras Que vaya que están muy interesantes Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!